Tres su humillante derrota en Dunmodr, los orcos se vieron forzados a retirarse hacia el sur, a través del valle de Zandola hasta un puesto fronterizo secundario en Dunalgaz. Lord Lothar, esperando empujar a los orcos aún más hacia Kazmodan, te ha ordenado que destruyas este campamento recién descubierto. Para ayudarte en tan peligrosa misión, podrás emplear caballeros deseosos de entrar en gloriosa batalla contra la infame Horda. ¿Tus órdenes? Sí. ¿Majestad? ¡Vamos allá! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¿Tus órdenes? Sí. 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 ¡Vamos tus servicios! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Tus órdenes? Sí. ¡Vamos tus servicios! ¡Sí! ¡Sí! Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos tus servicios! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La bajo completa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nos están atacando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! 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 Sí, 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 sí. Trabajo completo. Sí. 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 Muy bien. Aguardando órdenes. ¿Tus órdenes? Sí. Vengo para jordir. Sí. Nos están atacando. Sí, sí. 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 Vengo para servir. Muy bien. Vengo para servir. Sí. Inminencia Vengo para servir Inminencia, sí Nos están atacando Sí, sí Nos están atacando Sí 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Trabajo completo ¿Sí? 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 Muy bien Aguardando órdenes ¿Tus órdenes? Sí Nos están atacando Sí 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 Tengo para servir Inminencia Sí 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Muy bien! 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 ¡Nos están atacando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Muy bien! voladora. ¡Gracias! Abordando órdenes. Si. 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 Bingo para servir. Si. 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 Listo para servir, Pilot. Si. ¡Nos están atacando! Vamos a volver a subir. Sí. Sí. Vilo para servir. Sí. 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 Listo para servir, señor. Sí. 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 Aguardando orden. ¡Están atacando! ¡Están atacando! ¡Están止 letzte. ¡Están atacando! ¡Está sin» ¡Están atacando! ¡Están atacando! ¡Están detenidos! ¿Están atacando? ¡Están atascados! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Nos están atacando! ¡Sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Nos están atacando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Avordan de orden! ¡Sus ordenes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Avordan de orden! ¡Sus ordenes! ¡Sí! ¡Sus ordenes! ¡Sus ordenes! ¡Listo para servir, milón majestad! ¡Vamos, collo! Listo para servir, mi Lord ¿Mafestad? ¡Vamos o yo! ¡Vamos o yo! ¡Vamos o yo! ¡Vamos o yo! ¡Aguardamos o yo! ¡Nos están atacando! ¡Vamos o yo! 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 Listo para servir, mi Lord ¡Nos están atacando! ¡Vamos o yo! ¡Aguardando orden! ¡Vamos o yo! 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 si, 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 nos estan atacando Sí, sí. Aguardando orden. Sí. Sí. Vigro para el poder. Sí. 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 Aguardando orden. Sí. 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 Aguardando orden. Aguardando orden. Sí. Aguardando orden. Sí. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!